buen a todos soy ALUCAR, 음 .. estamos aqui em the trial, de cops Etut driven the cops es tipo asi de misterio sobree una especie de pueblo o algo asi nomás no lo lido mucho por encima porque como no se le en EHHHHHHHHHHHHH pues estamos que vamos bueno antes de nada me acabo de enc prose aquí en el suelo me la ha metido en el ordenador y digo voy a jugarlo por que he visto un trailer por encima parece que hay Misterio hay Puzzles hay Drogas se vende el SDA por malSerba porque parece en este juego Voy a explorar, mamá, ¿ok? Ok, dejadme de la pierna, es viejo. Lo voy a hacer. Voy de fuera. Mira, la madre no es tonta, ¿eh? Se ha pillado un buen coche. Se ha pillado... ¿Qué es este? Un Huchdader. Los mejores vehículos de la tierra, un Huchdader. Creo que no sé qué modelo, porque como no existe... A ver, vamos a ver... No... No puedo hacer nada, entonces, ¿por qué coño me... Me tira un descampado? Ah... Espera. Soy un mal hijo y bajo por las rocas y me despeño, o soy un buen hijo y entro en casa. Va, voy a entrar primero en casa, si se puede. Me han cerrado la puerta con el perro en plan... Eh, tú no puedes entrar. Vale, vale, sí. Se puede entrar, vale, de lujo. Digamos que, facialmente, las caras no son muy agradables de ver. Pero bueno... Me mola lo del tejado con... Con hierbas. Dan ahí... Muy estilo Casa Hobbit. Cuando que no está dentro de una monta... De un monte, pero bueno. Hola. Hey mom, wake up. Wake up, we've been asleep all day. Hey mom, wake up. Hey mom, wake up. Hey mom, wake up. We've been asleep all day. Okay, husband. I'm up. I'm sorry. Why do you have to stay up so late? You're always tired. Husband, I came here to work. You were supposed to be with your grandparents this weekend. Sorry, just let me get some coffee. We'll go night fishing down by the lake or something. I just wanted to go to the bathroom, but it's dark outside. I'm sorry. Go get the flashlight and I'll come out with you. Look at the stars. Slenderman. You come? I think you had to go. I lose. Just because of the same way. Oh, shit. ¿Estás aquí, Espen? ¿Estás vindo? Estoy vindo, mamá, dame un minuto. ¿Lo he saltado al agua? Me han jodido, eh, el plan de saltar al agua y ahogarme. Cientos de mierdas. ¡Ay, que no sé hablar! Pues bueno, voy a echar el meao. ¡Madre, que voy para allá! Con la vejiga más llena y un botijo. Pues perdón por el bostezo, es que... Soy como la madre. Pero yo sin hacer nada en todo el día. Ese es vicio. ¿Eh? ¿Cómo agarras la linterna? ¿No? ¡Of course! ¿Eh? Entonces... ¿Qué quieres hacer hoy? Mamá estoy intentando burlar aquí. ¡No! Puedes hacer un poco de chocolate. ¡Mamá! ¡Vamos! ¡Para esperar al camino! ¡No puedo ir mientras estás ahí! Ok, pequeño hombre, si lo digas Mira, mira estos bugs virtuales, de todo en negro A ver, voy a apagar la linterna, que es la única forma de que no se note tanto Alucinante A ver, es un juego alfa, vale, indie Tampoco podemos esperar mucho, pero Está muy bien, de momento Gráficamente, está bastante aceptable Y, jugando las caras, que son un poco meh Es un juego que tiene... ¡Uy! Tiene una pinta acojonante ¡No, niño mierda! A ver ¡Oh! ¡Desgraciado! ¡Uy, vale! He metido la linterna dentro del baño ¡Ja, ja! ¡Estoy alumbrando el baño! ¿Estás listo, Espen? ¡Eh! ¡No! ¿Espen? ¡Que dices! ¡Te la has comido el retrete, colega! ¡Que se la has comido el retrete! Hijo de ¿El caro? de nuevo, y estás limpiendo las cuchas. Ok. Hey, ¿puedo ir a la pierna en la mañana? Quiero intentar encontrar algunas cuchas. Estoy muy segura que no vas a encontrar ninguna cuchas. Es un lago de agua fresca. De todos modos, la pierna está rompida y peligrosa. Por favor, no vayas ahí por ti mismo. Bien. Pero todavía quiero chocolate. ¡Click! 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 Me ha dado un pequeño susto, ¿vale? Cuando Espen fue nacido, me encontré para despeñar. Me sentía nada. Mi sueño había llegado a ser real, y me quedé abriendo a un niño que no me amaba. No me dejaba de empezar con la vida. Me parecía de la vida. Mi amigos se agregaron. Y me y mi papá y mi papá y mi comienaban deной luchan. Me los despeñaba. Y un día. Espen y yo se sentía. Pero cuando Espen se más suena, me comenzó una cosa de lentamente. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Espen? ¿Por qué no me despertaste? ¿Espen? ¿Quieres un beso? ¿O la cena? Tenemos huevos y bacon, creo que está jugando ¡Ay, mam! Siempre estar durmiendo cuando me levanto Estoy realmente aburrido ¿Para fue? ¡Eh, soy el de leche, tío! ¡Soy bilingüis! Hay un post-it Leche, pan, queso, salami... ¿Está grandiosa? Espérate caliente No entiendo eso, bueno... ¿Estamos recogiendo todo? No sé por qué De todas formas, vamos a dejar algo claro, ¿vale? Esta mujer, por lo que parece, no quiere a su hijo Lo quiere, lo quiere... Lo quiere medianamente poco Los reflectorios de Espen parecen bien en la luz Y sus dibujos me fascinaron Yo, el niño... Él enloqueó el mundo Y se puso de su imaginación a la página En pasteles y penes El proceso siempre parecía Quiero instalar el mundo hueso en algo puro Espen... Espero que no estés por la pierna Yo te dije que esa cosa es peligrosa ¡Ey! 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 ¡Suscríbete a mi hijo! ¡Ey! 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 ¡Está con el barco! ¡Ey! Es que parece un barco vikingo! ¡Ya me tiene muy mosca! Es un barco. ¡Una, una balsa vikinga! Todavía no tiene pinta de barco ... ¡Ey! ¡Te le ha mojado el móvil! ¡Oh! ¡Como no! ¿Te esperabas! Eeh... ¡Bueno! Alucinante también el hecho de que la balsa Pierde agua, o sea, le entra agua Y no se ha hundido Hay otra balsa reventada Bueno, una decoración, iluminación Acible Bueno, pues aquí nos vamos a quedar ¿Vale? Espero que os haya gustado, ¿vale? No olvidéis darle a like Compartir, comentar Y si os gusta este juego Darle a like, si es que es eso Y si os gusta el vídeo, suscribíos Siempre ayudo un montón, nos vemos en el próximo vídeo Si os quiere, ¡chao!